Las maniobras de la dictadura de Maduro para promover la abstención. La desvergonzada posición de unos vividores para beneficiarse con el dilema. El silencio atronador de una oposición sin rumbo. El reto personal que se nos presenta a todos y cada uno de los venezolanos. Ahora, cuando estamos llegando al llegadero, la gran pregunta es ¿Y ahora qué? No vale el cómodo argumento de negarse de buenas a primeras a la participación sin meterse en lo hondo de ese charco oscuro que debemos sortear. La cosa es mucho más seria y nos reclama una posición analizada con rigor y concertada que implique también el trazado de una ruta hacia el futuro. El análisis requiere definir una estrategia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.